Hola, estaba hablando de usted. Ay, no me diga, buenas. ¿Recuerdan a Brígida, la encantadora señora argentina que reside en Toyos, ese pequeño pueblo que enamora con su pintoresco encanto, pero que también susurra la serenata de la soledad? ¿Recuerdan que le hice una promesa de regresar para el día de sus cumpleaños? Ella ese día me pidió algo de cumpleaños tan sencillo y dulce como es su corazón, una caja de bombones de chocolate. Cumples 89 el 23 de febrero, ¿ahora mismo? ¿Me vas a llamar? Voy a venir. ¿Qué va a venir? ¿Qué quieres que te traiga? Nada. ¿Qué quieres de cumpleaños? ¿Qué te gustaría de cumpleaños? No, nada, no hace falta nada. No, algo que quieras comer. Ah, una cajita de bombones, Lean. ¿De chocolate? Chocolate Lean. ¿Lean? Sí. ¿Así es la marca? ¿Lean? La marca Lean, ¿la conoces? No. Bueno, llegamos a la... Está la sección de los chocolates. Lil. Lindor. Este es el que allá dice, yo creo que es Lindt. Sí, los bombones de Lindt. Lindt, Lindt. Ella dijo que hay una cajita de bombones, ¿no? De bombones. Pues aquí hay uno. Venga, a ver, yo miro, pero está muy estripado acá. Ah, mira, acá tenemos variedad de coco, mira. De coco, pero no hay una así como más grandecita. Más grandecita. Mira esa. Esa es la chévere. Esta fue. Ah, mira, acá hay una blanquita. Esta también. Ay, mire. ¿Esto qué es? Ay, tan bonito. ¿Esto? Pero estos, estos son... ¿Son bombones también? Le démosle este y este. Y esta. Esta que está acá también es de Lindt. También. Ay, esta está bonita también. Nos fuimos. Pero no solo eso, también quería conocer a mis hijos. Al parecer, en su soledad brígida encontró luz en las pequeñas cosas. Después de recoger a los niños en el colegio, iniciamos nuestro viaje. Yo vivo en Alicante y hasta nuestro destino hay una hora y diez minutos en automóvil. En lo personal, opino que viajar por las carreteras de España es una experiencia encantadora. A mí me gusta muchísimo. La infraestructura vial está bien mantenida, lo que le facilita a uno la conducción. Y eso es muy importante para sentirse uno seguro cuando está viajando. Además, España es un país con una geografía diversa. Montañas, costas, llanuras y particularmente me encantan los paisajes rurales, que es precisamente hacia donde nos dirigimos. En Valenciano se dicen racoyer. Hemos llegado a nuestro destino, Toyos, el pueblo de Carmen, el pueblo de Brígida. Bueno, hemos llegado, aunque sigue más por allá Pueblo, pero hemos llegado a la casa. ¿Quién va a timbrar? ¿Seré yo? ¿Cuál es el timbre? Esa es la campana. Yo, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que el timbre suene como las campanas de la iglesia? No se escucha nada. Hola. Estaba hablando de usted. Ay, no me diga. Buenas. Hola. Gracias. Señora Brígida. Bueno, con permiso yo. Ay, acá está calentita porque está muy frío. ¿Cómo está? Bueno. Con la boca llena. Hola, Brígida. Con la boca llena. Feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga. Esa es mi mujer. ¿Cómo estás de bonita? A ver, no, niña. Mira. Perdónalo un poco, ¿vale? Pero siempre son gastos. No pasa nada. Bueno, faltan los regalos de Tomás. A ver, Tomás. Ay, más chocolate aún. ¿Sí eran esos? ¿Los que te gustan? A mí me gusta todo. Bueno. Estoy jugando el chocolate. Simón. No me nunca he comido los chocolates de San Carlos de Bariloche. Ah, me lo has dicho. ¿Los has probado? No. A ver, Simón. Simón. Tú pediste chocolate. Me he gastado una fortuna en chocolate. No. No, eso no es nada. Perdónalo poquito. Madre mía, ¿qué voy a hacer? Ahí tienes. Para que te diviertas comiendo. ¿Saben que hace un momento ha venido un matrimonio de Argentina? ¿Sí? Sí. Que también me han visto por ahí. Y viven en Barcelona. ¿Ah, vinieron hoy? ¿Y te vinieron a visitar? Hace un ratito que se acaban de ir. Ay, no me digas. Sí. Se llama Elba, ella. Y él creo que me dijo Oscar. Ya me olvidé. Estoy desmemoriada. ¿Qué chico más guapa que tiene? Sí. Ah, pero tú estás más guapa. Tengo una. Si me ayudas, ¿por qué? Vale. ¿Dónde te pongo esto? Sobre aquella cama por allí. Qué bonito, qué bonito. Mira, qué chico más guapo. ¿Cuál es para mí? ¿Cuál quieres? El, el, el pequeñajo. Ah, por acá está calentito, brilla, porque afuera está haciendo mucho frío. Y tengo esa estufa vieja prendida. Ah, claro. Yo sí decía. No, pero si da calor. Mira todos los... ¡Oh, un gato, gato! Ella pidió chocolates. Me voy a... Pero una cajita chiquita, podrían haber traído, no tanta cantidad. La guarda, no sé, te las vas a comer todas de una vez. No. No quiero hacerme... No, si yo no... Sentirme culpable luego. Mira, ya ha venido esta señora y me ha traído dos chocolates porque han vivido un poco en Suecia. Ah, brilla. Y mira, con la banderita. Muy bien chocolatada. Y la gente que trajo, el que te vino a visitar, ¿vieron el video? ¿O te conocían? No, para nada. Me vieron allí. Los de Barcelona te vieron por medio del video, ¿sí? Sí. Y han hecho 400 kilómetros para llegar aquí. Esta la vista... Pero, ¿quién habla? Esta la vista que tenía origen, mira. Ay, qué bonito. Ah, Yolanda, ¿cómo estás? Muy bonito, sí. Bueno, requete bien. Tengo la casa llena de gente de Colombia. Mire todo lo que he recibido de una chica de Londres. La puede leer. Estoy mimada, súper mimada. ¿Cómo te llamás? Tomás. ¿Cómo te dice? Tomás. Tomás. ¿Cómo? Tomás. 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 ¿Y él? ¿Dónde está Goye? Simón. Y él, Sebas. Pero mira, me lavé el pelo porque, como digo, me tengo que ir a la cena y me puse esta gorra porque hace tanto frío. Ah, sí, qué lindas las cartas. Ella te trae otro regalo. Sí. ¿Qué? Una manicura. Voy a hacerte la manicura. No, no. Tengo las manos muy feas. No, para que te bajes a la cena. No, no pasa nada. Sí, algo así rapidito. Yo estoy haciendo montones de arrugas y él, dices... Que no se ve. Tiene un placer. No, ¿cómo se te ocurre? Estás muy joven. No, qué bueno. Muy guapa. Hoy 89 años ya. Ya quisiera yo llegar así. Dentro de poco pasará la flaca por aquí a llevarme. Ay, no. Yo le digo la flaca a la muerte. ¿La flaca? Sí. En Argentina se acostumbra cuando una persona es muy finita, dice esta flaca. Ah. Y yo digo, pasará la flaca un día de esta de irá. Porque tenía la manía de limpiar siempre, siempre con la escoba. Y ya me llamaban la mujer de la escoba. Y yo les digo, dentro de poco pasará la flaca y me dirá, deja ya esa escoba. Ven a abarrer el infierno de los políticos. Ay, no. Y se mueren de risa, dicen las ocurrencias que tienes tú, dicen. No, Brígida, pa'l cielo, pa'l cielo. Qué cosa. Siéntate y déjate atender. Pero voy a sacar un poco esto. Ten cuidado, Brígida. ¿Eh? Escucha. Escucha, escucha esto que te voy a decir. Te enviaron tu familia de Argentina un video. Míralo. Que no puede ser. Sí. San Martín de los Andes, Dios mío. ¿Quién es? Osvaldo Guerra. Mi hermano. Ay, qué distinto que está. Súper viejito está también. Viva mucho San Germán. Feliz cumpleaños. Rodolfo. No, es este. Que lo pasé muy lindo. Ya no los conozco. Más de 40 años que no les veo. Dile qué más. Hola, Brígida. Guri. Guri Guerra. Qué cosa. ¿También es tu hermano? Sí. Un fuerte abrazo. Qué diferente es que están. Los bonitos que eran cuando... Hola, tía. Roberto, hijo de Guri Guerra, Alejandrilo Guerra. Y bueno, espero que pase un feliz cumpleaños y... Ya estamos todos para Caldo. Un beso grande y un abrazo. Buen día. Luis. Luis Guerra, hijo de Osvaldo. Y bueno, te conocí con estos medios y desearte los mejores. ¿Cuál es el padre y cuál es el hijo? El padre. Qué cosa. Muy feliz, muy contenta de recibir este mensaje de la familia. ¿Los ves muy distintos? Muy. Súper cambiado. Pero si yo no soy la misma. Tú viste la foto mía cuando era joven. Pero es que sigues siendo igual de guapa, ¿no? No, qué va. Sí. Antes tenía abundante pelo, rubita, los ojos claros. Ahora estoy hecho un desastre. Ya quisiera llegar yo así. ¿Eh? Que así quiero llegar yo de guapa a esa edad. Pero llegarás, llegarás. Pero las chicas de Colombia las veo a veces en televisión preciosas todas. ¿Sí? Muy bonitas. Y los pelos estos, mira qué belleza. Yo cuando era jovencita llevaba el pelo largo. ¿Sí? Sí. Ahora se me está cayendo mucho. Vamos a ponerle estas uñas bien bonitas. Qué manos, por Dios. Horrible. Pero es increíble lo que se ha volcado la gente conmigo. Digo, todas las injusticias que pagué en mi juventud, mi niñez. Y ahora estoy recobrando todo. ¿A qué te has dedicado? Yo he hecho de todo. He sido niñera, he sido enfermera, he sido no sería, he sido. Lo que más me ha dado en dinero son los hoteles. ¿Los hoteles? He trabajado en tres hoteles. Sí. Pero es donde más se gana. ¿Es donde más se gana? ¿O donde menos se gana? ¿Dónde más se gana? Claro. Tienes el sueldo, regalos, propinas. Yo vivía muy bien en Buenos Aires sola. Tuve una larga luna de miel. ¿Qué hace uno en una luna de miel? ¿Qué hace uno en una luna de miel? ¿Qué hace uno? Sí, porque yo no he ido. ¿No? No. Comerse la miel. Pero bueno, mucha gente te manda saludos. Muchos escribieron que estaban pendientes de hoy, de la visita. Mucha gente quedó encantada con tu video, con tus palabras, con tu forma de hablar, con tu forma de ser, con toda la experiencia que contaste. Contigo en general la gente quedó encantada. Entonces, ¿qué le dices tú a esa gente que va a ver por aquí? Yo no sé qué decirle. ¿O diles algo? Que estoy encantada de todas las cosas bonitas que me han puesto. Y yo que no soy una llorona, ese día he llorado de emoción de las cosas que me han puesto. He llorado. Yo no he venido aquí con plan de trabajo ni nada. Vine porque me casé y mi marido me trajo aquí. Pero la gente que emigra a otros países lo tienen muy difícil. Porque no todos consiguen trabajo ni un bienestar. Y por ejemplo, los que ven este video dicen, ah, pero qué bonito donde vive Rígida. Rígida se asoma por la ventana y miren esa vista tan hermosa que tiene. Me encantaría vivir por allí. ¿Alguien que se venga para este pueblo, sí vale la pena? Claro que vale la pena. ¿Por qué? Porque es hermoso el pueblo, es fabuloso. ¿Alguien que venga a buscar trabajo? No, aquí no hay trabajo, no. Aquí da un trabajo unos meses al año. ¿Qué es eso? Ay, las manos preciosas. Y así llegó el momento del regreso. Nos despedimos con un abrazo. Uno que lleva consigo el cariño de todos ustedes. De aquellos que a través de sus comentarios expresaron admiración por esta mujer tan especial, Rígida Guerra. Contrario a su apellido, Rígida es pura dulzura. Gracias por ser parte de este encuentro. Hasta la próxima y que la vida nos siga regalando momentos como estos. ¡Gracias!